Continuamos con soluciones, muchísimas personas participando a través de la cuenta en Twitter arroba solucionesgb, recuerden hoy el hashtag o la etiqueta soluciones prevención vial, Diosalis Ruiz dice soluciones prevención vial es difícil mientras se continúe la corrupción en la compra ilegal de licencias, de conducir denuncia ella, Nelson dice también no hay control de conductores embriagados, vehículos en mal estado mecánico, se entregan licencias sin realizar cursos previos, Miguel Andrés Marín dice por acá se deberían tomar más en cuenta este tema para crear conciencia y hacer entender que a todos nos afecta soluciones prevención vial y voy cerrando con estos comentarios de Freddy Parada quien dice soluciones prevención vial un buen ciudadano con cultura vial evita accidentes de tránsito eso es ley universal él agrega por acá la educación vial no es materia obligada en nuestro país, solo se aplica en pruebas de manejo del INTT más adelante continuamos compartiendo con ustedes estos comentarios que nos llegan a esta hora por ahora vamos a comenzar a indagar qué es lo que causa aparte del desconocimiento de las leyes y de esa imprudencia que hay muchas veces al volante el gran número de accidentes de tránsito que tenemos en nuestro país por ejemplo, qué porcentaje representa como causa el mal estado de las vías en los accidentes viales en Venezuela según los estudios que tenemos en el observatorio de seguridad vial el 5% de los siniestros pueden estar asociados con las fallas en las vías no podemos decir igual que por ejemplo en la imprudencia el 90% es por imprudencia sin embargo son causas probables, debe haber una investigación previa que avale que la causa efectiva del accidente fue esa en este caso lo agrupamos con un 5% que no es muy representativo que es el tema de problemas de infraestructura, iluminación, clima adverso en ese 5% entre el mal estado de las vías sin contar pues en muchas ocasiones lo que muchísimas personas también denuncian con frecuencia que es el hecho de que quizás el accidente o el mal estado de la vía no generó un accidente de tránsito mayor pero bueno, te pone vulnerable o te hace más vulnerable ante por ejemplo el flagelo de la delincuencia la inseguridad, los asaltos, todo aquello, no en todas las vías pero si se han dado muchos casos Adelante Adicionalmente también tienes que contar que no solamente digamos el que está conduciendo el vehículo es quien puede causar el accidente, puede causarlo otra persona que está en la vía bien sea un motorizado, bien sea otro conductor que pues por justamente esa imprudencia indirecta por así decirlo está causando ese accidente Entonces hablamos ya de lo que tiene que ver con el mal estado de las vías y también con los desperfectos, las fallas mecánicas de un vehículo que por ejemplo en el caso de que se vayan los frenos pues es un riesgo importante de sufrir algún accidente digamos con saldos fatales sobre todo si vamos a exceso de velocidad o a alta velocidad pero hay algo que también me llama la atención y que es digno de analizar ¿Este incremento del parque automotor en el país también pudo haber incidido en esta alza del número de accidentes de tránsito en Venezuela? Es uno de los factores que incide ¿Por qué? Porque las vías no están preparadas para esa cantidad de vehículos que fluyen en ciertas vías que no están por eso en este momento están haciendo ensanchamiento de vías están haciendo nuevas vías porque en sí las vías que están disponibles para circular no son suficientes para el tránsito caraqueño en este caso si hablamos solo de Caracas por eso es necesario la implementación también y debemos considerar en el sistema vial que no solamente ensanchar vías es también hacer pasos peatonales Así es Como está diciendo Marcos en este momento a veces los siniestros viales están asociados con problemas de mal estado de las vías o fallas en infraestructura pues las personas tienen que cruzar una carretera cuando pudiera haber una pasarela que evita el riesgo de algún siniestro y evita también, o sea, disminuye el riesgo tanto para las personas que conducen en esa vía como para los peatones que usualmente deben cruzarla son cosas que deben, de la necesidad de hacer un levantamiento de siniestros y de puntos viales específicos donde se generan los siniestros para allí efectuar planes específicos que permitan superar esos puntos neurálgicos en el tema de seguridad vial El gran número de motorizados que hay hoy en las calles sobre todo en ciudades como Caracas ¿eso también ha incidido? Sí, yo creo que influye de manera creciente cada vez más sobre todo porque, vamos, hay un tema con los motorizados que es que en muchas ocasiones también circulan en vías, digamos, intermedias por el canal del medio de las autopistas con lo cual también uno no solamente tiene que estar atento a su conducción sino a la conducción del motorizado que va, digamos, por un canal donde evidentemente no debería estar circulando Es una cultura o conductas que ya están migrando a otras ciudades del país pero que quizás se ve con mayor frecuencia en Caracas y quien no visita constantemente Caracas no sabe cuál es la situación y obviamente tienden las personas a cambiarse de canal sin tener, digamos, esta prevención de mirar a ver quiénes vienen por ese espacio que queda entre los dos canales y allí es cuando suceden muchas veces los accidentes de tránsito Hay algo que también, pues, amerita analizarse, digamos, a profundidad y es esta incidencia en un 90%, como lo señala el Observatorio de Seguridad Vial de los casos de accidentes de tránsito en los cuales la causa o el motivo fundamental es el error humano o el factor humano ¿A qué se le puede atribuir, digamos, en la mayoría de las ocasiones estas circunstancias? Yo creo que en este caso, obviamente, desconocemos los factores de riesgo no sabemos ni estamos conscientes en muchas cosas que nos podrían poner en peligro en este caso a veces vamos enfocados en sintonizar una emisora pero estamos perdiendo de vista lo que tenemos delante, que es la carretera a veces vamos como peatones con los audífonos colocados o mandando mensajes de texto sin saber que tenemos, o sea, sin considerar que esto podría generar un siniestro vamos en la bicicleta sin hacer las señales específicas de cruces somos motorizados y entonces vamos y nos interponemos en los cruces de los peatones todo este tipo de situaciones que generan riesgo son las que efectivamente terminan en un siniestro y es importante resaltar de aquí la importancia de que cada uno tiene su papel en un sistema vial y que todos debemos actuar de acuerdo a las normas existentes hay falta de conciencia respecto a temas como estos pero también hay falta de, digamos, corresponsabilidad en el asunto o de entenderlo de este modo porque muchas veces decimos los accidentes de tránsito y siempre miramos al conductor pero no con mucha frecuencia lo hacemos hacia el peatón, hacia el transeúnte ¿cuánta responsabilidad tienen ellos también en este tema? creo que somos responsables todos como tú bien mencionas hay una corresponsabilidad en el momento no solamente de cruzar una calle sino en el momento también de tomar o subir a una unidad verificar inclusive errores que pueden haber presenciado los conductores o que no hayan sido percatados por ellos como sucede también en algunas ocasiones un caucho desinflado o de repente alguna bolladura que de repente puede estar causando un goteo de aceite entonces ese tipo de cosas pues nos hacen corresponsables también porque estamos trasladándonos en su unidad y como peatones también atender a todo lo que está pasando en nuestro entorno ¿con cuánta frecuencia los taxistas están involucrados en accidentes de tránsito o siniestros en las ciudades principalmente? bueno dentro de las estadísticas que manejamos en el observatorio de seguridad vial no tenemos específico o discriminado en este caso por taxistas sino vehículos automotores en este caso el 45% de los vehículos automotores el 45% de los siniestros están involucrados conductores de vehículos automotores sin embargo no podemos discernir de allí cuántos son taxistas o no sin embargo nosotros desarrollamos y presentamos en julio de este año en la primera encuesta nacional de hábitos y actitudes de seguridad vial en Venezuela y en ellas precisamente los taxistas el 67% de las personas consideran que las faltas en las que incurren los taxistas es el manejar exceso de velocidad el no promover el uso de los sistemas de seguridad a los pasajeros y no estar debidamente identificados son cosas que los mismos pasajeros o que las mismas personas conciben como factores de riesgo en el caso de los siniestros viales y de allí pues la importancia de la alianza que estamos haciendo con esta compañía de servicios de manera de generar pues conciencia acerca del tema ¿Qué tipo de conductas humanas suelen desencadenar un accidente de tránsito que por lo general pues lleve o resulte con saldos fatales? Mira por ejemplo yo creo que una de las que considero dentro del vehículo la distracción como mencioné distracción con dispositivos electrónicos distracción porque como lo mencionó Mayerlin estás manejando de repente la radio y no te fijaste si el vehículo que estaba delante tuyo empezó a frenar o a reducir su velocidad otro muy común también es que por ejemplo nosotros dejamos los vehículos objetos al aire objetos que dentro de un vehículo pues puede que no estén causando ningún daño pero que ese vehículo, ese artículo está a la misma velocidad que el vehículo en el momento de algún accidente puede ser objeto pues para un mal mayor puede ser un objeto contundente en ese momento en el que de repente se frena exactamente puede lastimar al conductor o a otras personas o como también suele suceder si llevamos cosas sueltas sobre todo en esta parte de la consola muchas veces resulta que se van justamente al área de los pedales del vehículo trancando muchas veces este pedal de freno y suele ocasionar accidentes de tránsito con bastante frecuencia hay pues otros factores la ingesta obviamente de bebidas alcohólicas la ingesta de drogas, sustancias estupefacientes entre muchas otras y voy a aprovechar que tenemos a Marcos por acá porque para quizás quienes no lo conocen Isitaxi pues es una herramienta o una aplicación que le ha facilitado mucho el tránsito a las personas que pues no tienen vehículo particular o que de repente ese día decidieron o tuvieron que servirse de un taxi como método o medio de transporte pero esto consiste en una aplicación telefónica tú decías justamente que uno de los principales distractores de un conductor al volante es el teléfono, es estar revisando esto ¿cómo hacen entonces los conductores Isitaxi? Sí, bueno en primer lugar a través de la educación y el entrenamiento todos los conductores tienen que ir a nuestras oficinas para ser entrenados y en uno de los entrenamientos que nosotros hacemos evidentemente ellos conocen cómo funciona la aplicación conocen que no tienen que estar mirando el teléfono todo el tiempo para aceptar los servicios porque tenemos alertas sonoras tenemos alertas de imagen es decir nuestra pantalla tiene las letras mucho más grandes para que el conductor pueda visualizarlas sin tener que distraerse y en el momento de por ejemplo que está trasladando un pasajero hacia su destino la aplicación está bloqueada es decir él no recibe más llamados externos sino que se concentra en el traslado que está haciendo con su pasajero lo que evidentemente minimiza el riesgo también dentro de los traslados tenemos muchísima participación a través de la cuenta en twitter arroba soluciones gb vamos a compartir otros de estos comentarios con ustedes Clay de Corona nos dice soluciones prevención vial los jóvenes son los más afectados atentos la distracción es la mayor causa de accidentes Jules Bianchi Vane F1 nos dice no solo es la licencia es la falta de cultura vial y cómo hacer el uso correcto del vehículo Miguel Andrés Marín dice soluciones prevención vial de qué sirven las leyes si no las cumplimos y no las hacen cumplir todos debemos cambiar definitivamente es así Bichito Hípico dice por aquí buen día Natalie buen día para ti si no respetamos un simple rayado peatonal o un semáforo definitivamente nuestro problema es cultural y me llama muchísimo la atención esto porque las personas que nos están observando y que están interactuando con nosotros al parecer están bastante familiarizados con lo que es entonces el origen de este problema la pregunta es ¿qué nos impide cambiar? yo creo que en parte algunas personas no están tan involucradas una de las tareas que tenemos es crear conciencia y hacer ver que la seguridad vial es otro problema así como puede ser la inseguridad como puede ser la economía como pueden ser otros tópicos que nos afectan a diario la seguridad vial es una de esas cosas por las cuales debemos preocuparnos a diario y no tienes que hacer grandes cosas para ocuparte de ello tú montas en el carro te encargas de que las personas que montas en tu carro se pongan el cinturón de seguridad si vas caminando con los niños los tomas de la mano no los colocas del lado de la calle sino del lado que obtenga mayor protección son cosas y pequeñas acciones que podemos ir tomando para ir creando conciencia sin embargo es también tarea de las autoridades el hacer conocer las normas y obviamente pues respetarlas nosotros desde las organizaciones tratamos de hacer llegar el mensaje hacer llegar la información pero pues no nos compete a nosotros pues tampoco entrar en la parte de actuación o de implementación de campañas o políticas dirigidas específicamente al tema de la seguridad vial hay también un elemento digno de analizar y es la confianza algo que puede jugar a nuestro favor o en nuestra contra si vamos al frente de un volante al regreso analizamos por qué ya volvemos gracias